Hola mi gente linda, te invito a que veas este y todos los videos que tenemos especialmente para ti en donde hablamos de coronas de cristo, de anturias, de orquídeas, de raíces, hojas enraizadas y muchísimas plantitas del jardín que son ideales para que las tengas en tus huertos y en tus jardines. Vamos a ver el video. Hola gente linda, bienvenidas a un video más en el que vamos a estar sacando una pequeña duda que nos han estado haciendo llegar acerca de las semillas de nuestras coronas de cristo. Me ha estado informando Lucy, la gerente del vivero, que han tenido unas cuantas dudas acerca de la semillita en el germinado. Hoy vamos a ver la forma de germinar para que tengan más éxito. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que meter las hincharolas debido a que los bichitos se pueden comer la semilla, hasta los pájaros, los puerquitos y muchos insectos como los babosos, los puerquitos, los cien pies, hay muchos insectos que se pueden comer la semilla y debido a que la semilla no se entierra, solamente se pone por encima, es más susceptible a que se la coman los bichitos. Entonces lo que vamos a hacer es ponerles charolas, la ponemos en una charola y las cerramos para tener más éxito con nuestras semillas. De esta forma nos van a germinar la más cantidad posible, debido a que si las dejamos al intemperie, a los pájaros les fascina la semilla de corona de cristo, así es de que si hay cerquitas a algún pájaro, se las va a comer y no te va a dejar una sola. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la humedad. Nosotros aquí siempre tenemos humedad, la charola, para que germine. Al contrario de una semilla de una corona de cristo ya grande, que no hay necesidad de tanta humedad, las bebés sí necesitan mucha humedad para germinar. De hecho, la tierra siempre está húmeda, no dejamos que se seque. De esta forma hay más éxito en la siembra de las semillas. En la charola siempre la vamos a dejar por encima las semillitas. Las semillitas solas, al germinar, van a sacar raíz y se van a enterrar en la tierra solitas. Porque si las metemos y las enterramos, lo que vamos a hacer es que se nos pudra toda la semilla y no nazca nunca. Entonces, tan solamente dejamos toda la semilla por encima de la tierra y tapamos la charola. Y la tenemos muy llena de humedad para que brote toda la semillita. Como puedes ver aquí, solo está por encima. Pero unas ya brotaron y otras se tardan más. Hay unas que en dos o tres días ya brotaron. Hola mi gente bonita, invito a que te suscribas a nuestro canal y a que compartas el contenido para que podamos llegar a más familias como la tuya. Pero hay unas que se tardan hasta quince días o más en brotar. Dependiendo de cómo vengan de secas. Y de fuerte las semillas desde su corona madre. Entonces siempre recuerda dejarlas solo por encima. Porque si las entierras se te pueden pudrir. Y taparlas porque los pájaros se las comen. A ellos les fascina las semillitas de corona. Y además hay muchos bichitos que se las van a comer. Entonces, si las tapas y las tienes con humedad, vas a tener muchísimo éxito. Otro aspecto es que nunca las pongas en el sol directo. Porque como son bebés, el sol directo las va a quemar. Aún estando en la charola, cuando el sol empieza, las va a rostizar y no te van a brotar. O si te brotan, se te van a morir en cuanto salen. Porque es una raicita muy delicada. Entonces nunca las dejes al sol directo. Porque eso también hace que se te mueran. Y de el aspecto de que nunca nacieron. Pero en sí, nacieron y se secaron. Y quedó la pura bolita. Una vez que dejaste. Las bolitas de la semilla en tu charola van a empezar a brotar. Como ves aquí. Y solitas se entierran y solitas empiezan a crecer. Nada más tienes que dejarlas allí. Solitas ellas hacen todo el resto. Aquí hasta un helechito nos salió, miren. De sus esporas. Se echaban poquita espora y salió. Y aquí vienen muchos más helechos. Porque también, al igual que las coronitas, ocupan mucha humedad. Entonces mi gente linda, solo necesitas eso para tener. Unas coronas de Cristo. Ya más adultas. Y luciendo encantadoras. Otra cosa que te digo. Entre más fina sea la corona, más delicada es. Por eso debes de cuidar todas las semillitas. Porque por lo general, las coronas de Cristo más finas. Son las que primero se te pueden morir. Porque son más delicadas a los cuidados. Muchas de las coronas de Cristo, que son más finas, son las que más debemos de cuidar. Entonces, toda la semillita que te llega, debes de tener un especial cuidado con cada una de las semillitas. Para que puedas tener todos los colores de nuestras coronas. Y no se te pierda ni una sola semillita. Bueno, gente linda, espero que te sirva. Y que puedas sacar todas tus semillitas que te enviamos. Hasta la próxima.